Hola, mi nombre es Marina Moroskina. Tengo un título en medicina. Anteriormente me desempeñé como médico. Actualmente soy profesora y consultora del Centro Educativo para las Enseñanzas de Gríjor y Grabovoi en Serbia, Educenter. Como médico siempre entendí que simplemente tratar a las personas enfermas es solo la mitad del trabajo que los médicos pueden hacer, dada la gran cantidad de conocimiento sobre la estructura y las funciones del cuerpo de una persona que se recibe durante la formación en la Facultad de Medicina. Creo que es muy importante explicarle a una persona la causa de su enfermedad, incluida la espiritual, y ayudarlo a convertirse en un participante activo en el proceso de recuperación de su cuerpo. Como yo lo comprendo, una vez curado el paciente, el médico debe enseñarle a mantener una buena salud el mayor tiempo posible. En concordancia con el fundamento espiritual de las enseñanzas de Gríjor y Grabovoi, las enfermedades incurables en principio no existen. Cualquier enfermedad puede considerarse como consecuencia de la transgresión de esta armonía con el mundo. La receta para restaurar la salud de cualquier enfermedad es muy simple. Debe restablecer la armonía con el mundo. Las enseñanzas de Gríjor y Grabovoi me abrieron este camino en el que he estado avanzando durante 28 años. Las tecnologías contenidas en las enseñanzas de Gríjor y Grabovoi permiten restaurar el cuerpo físico de una persona de cualquier enfermedad, pero estas tecnologías no son terapéuticas. Usando los métodos contenidos en las enseñanzas de Gríjor y Grabovoi, el cuerpo físico de una persona aprende a ser y a mantenerse saludable independientemente del estado inicial y las condiciones externas. El aprendizaje tiene lugar en un nivel lógico y espiritual. El cuerpo se vuelve saludable a través del desarrollo de la conciencia humana. Es el estado de conciencia el responsable del estado de la salud humana. Utilizando las metodologías de Gríjor y Grabovoi, obtuve una gran cantidad de resultados sobre la restauración de mi salud y la de mis seres queridos. Un caso que llama mi atención en particular fue la normalización del estado del cuerpo de la víctima que sufrió un accidente automovilístico en 2005. Gracias a Gríjor y Grabovoi, la salud de mi madre se restableció por completo luego de que estuviera en tratamiento oncológico por diagnóstico de cáncer en fase 4. El volumen 3 del libro Práctica de Control el Camino de la Salvación contiene una gran cantidad de evidencia de restauración de la salud utilizando las tecnologías de Gríjor y Grabovoi en personas que fueron diagnosticadas con cáncer etapa 4 e incluso casos de restauración de la salud en pacientes con SIDA en fase 4. Cuando empecé a aplicar de forma independiente las tecnologías de Gríjor y Grabovoi para restaurar la salud, me convencí de que efectivamente estas enseñanzas de Gríjor y Grabovoi no solo eran una forma de estar siempre saludable, de hecho son una forma de inmortalidad. Los métodos de concentración, con la ayuda de los cuales pude restablecer rápidamente la norma de la salud de mis seres queridos y la mía propia, me permitieron entrenar la conciencia a tal punto que en algún momento una persona puede recuperarse ante mis ojos. En mi práctica, problemas como contusiones o esguinces se normalizan en 15 a 30 minutos. Durante el tratamiento no hay efectos secundarios sobre la piel y tejidos blandos como dolor o inflamación. La acudación tiene lugar en tiempo récord. Trastornos del tracto digestivo, amigdalitis, bronquitis, gripe, quemaduras, estas son condiciones que mis familiares y yo normalizamos con éxito utilizando las tecnologías de Gríjor y Grabovoi. Por supuesto, el propósito principal de estas tecnologías es controlar cualquier evento hacia una dirección creativa. La prevención de diversos tipos de desastres, pero la enfermedad es precisamente una catástrofe que ocurre en el cuerpo humano. Y en virtud de mi profesión, por supuesto, para mí es interesante este aspecto particular del uso del conocimiento de Gríjor y Grabovoi y, por lo tanto, mi testimonio se refiere a la salud humana. Reitero que Gríjor y Grabovoi siempre hace énfasis en que sus tecnologías no son métodos de cura, ya que el éxito depende solo de las aspiraciones creativas y de un dominio sistemático y consistente del conocimiento de las enseñanzas de Gríjor y Grabovoi en la práctica. Por lo tanto, cuando se trata de salud, Gríjor y Grabovoi recomiendan que la normalización de la salud se realice bajo supervisión médica, dado que la tarea principal de una persona es estar vivo y saludable. Si una persona aún no está lista para mantener la norma de su cuerpo, con la ayuda de tecnologías espirituales, debe mantener la salud mediante los métodos generalmente aceptados que existen en nuestra sociedad. Considero que las tecnologías de Gríjor y Grabovoi abren nuevas oportunidades para todos los trabajadores del campo de la salud, dado que un médico, además del tratamiento ortodoxo, también puede contribuir a la recuperación rápida del cuerpo del paciente a través del manejo espiritual, asimismo puede ayudar de manera más efectiva a sus pacientes y simultáneamente entrenarlos para mantener su salud al comprender cómo funciona el cuerpo físico de una persona desde el punto de vista de su componente espiritual.